Ok, un video similar del próximo video, pero en español, de una familia de Orizaban que mira a mí es pobre, que es correcto, más correcto ayer de hoy, pero definitivamente pobre. They went in, salir, va a la conveniencia tienda 724 por comida, por mío. Jamón, pan, y qué amables, qué dulces la familia. Ernesto, Mari Carmen, Hugo, Grecia y la otra niña no reniembre. Qué familia. Muchas gracias, gracias a Dios.